Buenas tardes, bienvenidos a La Otra Mirada, el programa de entrevistas de Toba Argentin TV. Mi nombre es Gonzalo Bayón y en esta oportunidad tenemos la presencia del señor Bubacar Traoré, quien es licenciado en Historia de Arte de la Universidad de Dakar, además tiene una maestría de diversidad cultural en la Universidad 3 de Febrero y una especialización en estudios afro-argentinos, además de ser profesor de la Cátedra de Arte Africano en la Universidad del Museo Social Argentino. Muy buenas tardes, señor Bubacar, gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas tardes a todos los televidentes, y buenas tardes, señor Gonzalo, y en primer lugar quisiera agradecerle por la invitación que me han formulado y decir que esta oportunidad tal vez nos permitiría un poco debatir sobre la situación de la comunidad senegalesa, una comunidad que con el correr de los años se convirtió como la comunidad más importante, la comunidad africana más importante, quiero decir. Y bueno, así que espero que tengamos un intercambio fructífero y que permita a los televidentes poder realmente aproximarse a la realidad de los senegaleses en la Argentina. Bien, es uno de los objetivos del programa, de poder transmitir la cultura africana senegalesa principalmente a los televidentes que nos ven. Señor Bubacar, usted es uno de los más antiguos residentes senegaleses en Argentina. ¿Hace cuánto está en el país? Hace aproximadamente 25 años, los primeros senegaleses que llegaron al país, un número muy reducido, esta primera llegada ocurrió en la década de los noventas. y en cuanto a mí personalmente, mi primer viaje remonta al año 1992. 1992. ¿Era muy poco los compatriotas? Muy poco, muy poco. Apenas sí llegamos a 100. Pero con el correr de los años, la comunidad se fue agregando y hoy representamos la comunidad africana la más importante en términos de número, de cantidad de la Argentina. Haciendo un poco de historia, en la década de los noventa, las primeras corrientes migratorias, si bien no eran los senegaleses la mayor cantidad, sino había mucha colectividad nigeriana, por ejemplo. ¿Ustedes cuando llegaron a Argentina tuvieron una relación de organización, de articular con esta colectividad nigeriana? ¿Con los nigerianos en particular no? Pero con los africanos oriundos de otros países de habla francés así, como por ejemplo, los africanos oriundos de Mali, los africanos oriundos del Congo, con estos africanos sí interactuamos hasta, me acuerdo, en un momento se creó una asociación que nucleaba en ese momento, en ese entonces, todos los africanos. Por supuesto, africanos de habla francesa. Eran los primeros tipos de organización que empezaban a tener ustedes como colectividades. Así es. Acá en Argentina. Así es. Así es. Estas organizaciones, los nigerianos tenían sus organizaciones también. Y nosotros como no es muy importante en términos, digamos, de número, de cantidad, nos reunimos todos los africanos para fundar una asociación que se llama la Asociación de los Residentes Africanos. Claro. Nosotros por ahí, por desconocimiento, pensamos, ¿no? Que son del mismo continente, tienen similitudes, pero no. Cada país tiene sus diferencias, sus particularidades, que por ahí limita esta articulación entre ellos. Así es. Así es. África es un continente muy grande y esto hace que del norte al sur te encuentras con distintos grupos étnicos. Y además de esta diferencia, de una etnia a otra, también hay diferencias que tienen que ver con la colonización. Por ejemplo, no todos los africanos hablan francés. Algunos por estar colonizados por Inglaterra, hablan inglés, mientras que otros hablan francés. Y bueno, a raíz también de esta realidad se van tejiendo afinidades que a la hora de agruparse los seres humanos siempre buscan estas afinidades para ir conformando agrupaciones. agrupaciones. Claro. Esto fue nuestro caso, ¿no? Yo en otras entrevistas con otros integrantes de la colectividad senegalesa hablamos del tema del idioma. Uno cuando googlea Senegal te aparece idioma oficial el francés. Pero bueno, fue interesante esa entrevista que tuve con esta persona integrante de la colectividad senegalesa que me dijo que el senegalés que habla francés es el que lo estudió en la escuela pero ustedes los senegaleses no han perdido su identidad con referencia a sus lenguas propias como por ejemplo el Wolof que es la más hablada en Senegal. Así es, así es. Nosotros a diferencia de otros países tenemos una lengua que es el Wolof usted lo ha señalado una lengua que podríamos considerar franca ya que es una lengua que habla yo te diría casi el 90% de la población por lo tanto además del francés que es la lengua oficial tenemos esta lengua de comunicación que nos permite comunicarnos más allá de nuestras diferencias étnicas. Vos nos comentabas que cuando viniste a Argentina eran alrededor de 100 senegaleses ¿cómo fue evolucionando la llegada de compatriotas acá a Argentina? ¿cuándo empezó a llegar más cantidad de senegaleses al país? Creo que es un movimiento me refiero a las migraciones senegalesas en dirección a la Argentina es un movimiento que se puede dividir en tres etapas hay una primera etapa que ocurrió allá en la década de los 90's donde usted también en ese tiempo se hizo así es de la cual soy parte y hay una segunda etapa que ocurrió en la década en la década del 2000 y finalmente una tercera a partir del año 2010 esa fue la más extensa así es que fue la más importante un flujo bastante sostenido en el tiempo y que hace que hoy por hoy nuestra comunidad quiero decir la comunidad senegalesa se encuentra la más numerosa de la Argentina y tal vez sería interesante también agregar algo en cuanto a cómo se va renovando esta inmigración además de otros paisanos que viajan a la Argentina hay diríamos otros elementos que hacen crecer la comunidad son los matrimonios entre los mismos paisanos pero también son los matrimonios entre senegaleses y argentinos que me parece muy importante y que por lo que vemos está transformando hasta la misma comunidad la colectividad senegalesa la migración senegalesa es una migración que tiende a volver a su país de origen o tiende a instalarse en el lugar donde llega es una migración que tiende a volver no sé si volver para quedarse pero sí que mantiene un contacto permanente el vínculo con la tierra el vínculo con la tierra el vínculo con los padres el vínculo con los hermanos que se quedaron entre las otras migraciones por supuesto que me refiero a la migración africana los senegaleses se particularizan por mantener un vínculo fuerte con su país de origen con su familia eso se ve reflejado en las remisas claro se ve reflejado en la remisa porque todos los que llegaron tienen algún pariente por supuesto que está esperando una mano de estos senegaleses que viven acá según números que estaba viendo de Senegal en 2019 las remesas fueron alrededor del 10,7% del PBI del país que es una cantidad importantísima de este aporte que hace los senegaleses en el exterior al país que el gobierno no hace nada por recibir ese dinero porque simplemente le llega el dinero ¿cuál es el trabajo que tiene el estado senegalés con los con sus con sus integrantes con sus compatriotas que han salido a otro país principalmente en el tiempo de cuarentena con este gran problema de la pandemia que hemos tenido primero quiero detenerme un poco sobre las remesas que los senegaleses que viven afuera la es cierto lo que usted dice que este dinero representa un porcentaje muy importante en el PBI de hecho hoy este dinero desplazó desplazó todo el dinero que se invierte que los países occidentales invierten para la ayuda social o sea que las remesas que envía la diáspora se convirtió con el correr de los tiempos la ayuda más importante hasta desplazar lo que llamamos la ayuda proveniente del occidente ahora bien hay un debate sobre qué es lo que se hace con este dinero si el dinero debe servir solamente a la ayuda permitir a aquellos que reciben este dinero comprar alimentos o si este dinero debe ser reinvertido para poder generar más empleos etc. Hoy es el debate algunos creen que sería bueno que el Estado tome asunto cargo pero en este proceso para poder convertir esta ayuda en un proyecto de producción que permita solucionar por ejemplo el problema del desempleo y todavía estamos en esa discusión pero creo que en algún momento vamos a porque en fin la diáspora se convirtió justamente como una fuente de ingreso y no es menor sobre todo en esa época donde la inversión se hace muy difícil creo que aquí hay un camino a explorar para generar más empleos este interesante proyecto del que me hablas del impulso estatal a los pequeños pobladores que reciben este dinero es una idea que viene de la diáspora senegalesa o es una idea que ya se está planteando en la política del país en realidad es una idea que viene de la misma diáspora cada uno de nosotros tiene un hermano tiene un padre tiene una madre hasta cuando no tiene su madre o su padre tiene tíos tiene amigos tiene alguien y esto nosotros somos muy solidarios para nosotros hasta lo planteamos como una obligación como un deber deber estar presente cuando el otro te necesita nunca aislar un compatriota nunca de manera que nosotros mismos o sea son iniciativas gente que toman la iniciativa de enviar no o sea no hay en este punto ningún como podemos llamar no es que fue el estado que nos impulsó a salir del país pero no nos obligó a mandar sino que lo hacemos por los parientes que se quedaron allá esta solidaridad también la he visto reflejada por ejemplo en la cuarentena acá entre la colectiva centraliza se organizaban y no dejaban que un compatriota y no descabes porque ellos se organizaban la idea era que fuera de que hemos tenido todos en esta cuarentena tanto se va a revisando los trabajos que usted venía analizando y que tiene un interesante trabajo en relación con las discriminaciones con el racismo con la xenofobia me gustaría empezar a preguntarle sobre este tema en una entrevista que le hicieron hace unos años usted afirmaba que si bien el racismo existe en Argentina usted decía que no era un racismo de una forma muy brutal sino que era algo así como un racismo fino usted lo llamaba como racismo fino ¿cómo entiende esa idea de racismo fino y en comparación con qué otra realidad usted hace esa afirmación si cuando hablo de racismo fino en realidad digamos es un como podemos decir es un un vicio de lenguaje es un vicio de lenguaje porque el racismo es el racismo no hay racismo benigno y tampoco hay racismo todo racismo es maligno para decir que es un vicio de lenguaje cuando hablo de un racismo fino porque en definitiva lo que quise decir con este vicio de lenguaje que la forma de expresión la manera de cómo se expresa el racismo cambia de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a los países los países siendo diferentes tienen distintos modos distintas modalidades distintas formas de expresar ese racismo no podemos decir que el racismo en los Estados Unidos es igual al racismo tal como se vive acá pero esto no quiere decir que el racismo argentino sea un racismo benigno o llevadero justamente por eso mismo hablaba de vicio del lenguaje en realidad lo que quise decir hablando de fino es un poco esa diversidad en la expresión del racismo el racismo es el mismo porque es la privación del derecho de otro es la subjugación del otro es la marginalización del otro y esto es igual en todos los países pero si se expresa de distintas formas por ejemplo cuál es la forma de marginalización del otro por ejemplo de nosotros senegaleses sería para no ir más lejos encasillarnos en el comercio ambulatorio ambulatorio porque cuando los senegaleses llegan la única opción que se le ofrece es la venta ambulante por distintos motivos la barrera del idioma no tienen una red de conexiones es por supuesto esto se debe a que es una inmigración muy recientes apenas si tiene 30 años en el país tema de la documentación o sea que hace que la única alternativa la primera opción que se le ofrece al senegalés que llega es la venta ambulante hasta yo que le estoy hablando pero hice quizás digamos en otro contexto esta actividad en las series y y y son las opciones que tenías y llegué con una formación con una pero la en ese momento la única opción que yo tenía era justamente bueno hacer una actividad que bueno quizás a mí personalmente me puede permitir solventar digamos mis necesidades pero con la conciencia de que iba a ser una actividad marginal y lamentablemente lamentablemente creo que los poderes públicos que deben mediar entre la sociedad y esa comunidad no tienen digamos una buena digamos percepción una buena predisposición tampoco yo creo que no conocen no conocen y además no hacen el esfuerzo de conocer y lamentablemente o sea su política se reduce a una sola lógica que es la lógica judicial o de seguridad es decir lo que hacen no está bien entonces la única manera es pasar por la vía de la justicia levantar actas sin digamos pensar en una posibilidad digamos de plantear una como poder decir una plantear una percepción comunitaria una solución porque esto es una problemática es una problemática es una problemática entonces al encerrarse al encasillar su acción dentro de una sola lógica evidentemente digamos los conflictos con las comunidades no se fueron multiplicando y a medida que se van multiplicando van tomando digamos cierto grado digamos de agresividad y creo que tanto los senegaleses así como los estados o los poderes públicos a nadie le conviene una situación de esta característica yo persisto digo persisto a pensar que la Argentina es diferente de Europa porque Europa las cosas son claras desde la caída del muro de Berlín desde que el mundo dejó de ser bipolar no es cierto se planteó una nueva doctrina y la nueva doctrina también en Europa que es digamos el término digamos geopolítico es la seguridad pero la seguridad no dentro digamos o sea de lo que sería occidente porque en ese momento había dos dos miradas pero con el deslocamiento de la ex Unión Soviética ese peligro al menos digamos dejó de ser pero el peligro siguió estando pero afuera y a partir de ese momento los inmigrantes son efectivamente el peligro y para Europa y algunos países digamos de occidente la inmigración se volvió un peligro que destabiliza le puedo señalar el que teorizó justamente esta doctrina de seguridad el choque de civilizaciones Samuel Huntington bien claro y me parece que por eso digo que yo persisto que la Argentina todavía no es Europa que al menos tiene esa mirada de considerar el otro como un aporte pero 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 hay indicios que lamentablemente y cada vez más me hacen creer lo contrario ojalá que así no sea no sea así bueno lo que lo que usted señala es una realidad en las experiencias senegaleses que ha habido en Europa por ejemplo la venta ambulatoria no es una contravención como es en Argentina es un delito y en esta búsqueda que usted dice de la paz de la seguridad de estos países europeos las represiones son mucho mayores pero también es importante no dejar pasar la forma en que se construyó Argentina es una realidad que en Argentina existe el mito de lo europeo como algo superior esto viene desde la construcción de Argentina cuando Sarmiento nos dio este antagonismo entre civilización y barbarie y lamentablemente lo vemos mucho lo hemos reflejado en muchas actividades cotidianas de Argentina hay un hecho que a mí me llama mucho la atención es los festejos por el 25 de mayo que se hace en el país que es una de las fechas más importantes junto al 9 de julio son las fechas más importantes del país donde las representaciones que hacen las escuelas donde vemos a los niños muy bien vestidos que son los precursores los libertadores de Argentina niños blanquitos bien peinaditos pero en esta imagen tenemos al mulato al afrodescendiente argentino que el rol que se le da en ese papel teatral es de el 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 personaje alegre el personaje que vende empanadas y caen en una en un vicio que hay que se denomina blackface es una una vieja práctica de los teatros del siglo XIX donde además de pintar la cara para representar a los a los afrodescendientes exageran los modos los comportamientos la la vestimenta de los personajes y lo que ha traído en Argentina es invisibilizar el papel importante de estas colectividades afrodescendientes que han tenido la independencia argentina es decir en Argentina también vemos desde su construcción desde su identidad una idea de invisibilizar a la cultura afrodescendiente así es creo que no no es solo la Argentina casi todos los países latinoamericanos tuvieron ese problema la negación justamente del afro quizás en menor medida lo indígena aunque lo indígena también no se le da digamos o sea el contenido que habría que darle la importancia y el contenido mismo digamos a este concepto de lo indígena sino más bien lo que le sirve al Estado pero tratándose de los afro por ser digamos gente también que llegaron al mismo tiempo que los europeos habían pensado quizás aquellos digamos los ideólogos justamente del Estado o Nación latinoamericano que era más sencillo más simple borrarlos sacarlo a diferencia de los indígenas aunque lo que se tomaba justamente digamos de lo indígena era nada más que un segmento para poder no diferenciarse un poco de Europa en el contexto del nacionalismo para poder justificar esta discriminación exactamente pero nada más y por eso después de las revoluciones hubo un fuerte proceso de caracterización los discursos discursos políticos discursos artísticos que se pusieron a caracterizar ¿no? los sujetos el blanco se lo caracterizaba de determinada manera el negro se lo caracterizaba de determinada manera y todas estas caracterizaciones refieren a roles refieren digamos a lo que podríamos considerar tipo de sujeto sujeto subalterno o sujeto de la élite etcétera su lugar en la sociedad exactamente su lugar en la sociedad fíjense el discurso que se gestó después de la revolución fue fundamentalmente un discurso de caracterización porque lo que se llama la oligarquía criolla ¿no? no solamente acá sino en otros países al tomar digamos o sea el protagonismo se estaba construyendo y en ese proceso de construcción era necesario caracterizar al otro ¿no? y se puede verlo en las imágenes ¿no? de los artistas como presentaban al negro como presentaban al blanco etcétera etcétera sin tener en cuenta a veces aunque en muchos de los casos se hablaba de realismo pero era un realismo facticio porque en realidad lo que se tomaba de este sujeto eran digamos sus aspectos pero que se caricaturaban se exageraban para volver a la caricatura exactamente exactamente porque estaban construyendo justamente ¿no? las naciones que conocemos hoy por lo tanto la nación tal como fue construida evidentemente si tomemos en cuenta todo lo que acabamos de señalar esta nación refleja digamos las diversidades que hay en la sociedad y en la Argentina por ejemplo a partir del 80 hubo una mirada un poco diferente aunque todavía este proceso queda por profundizar pero hoy al menos algunos estudiosos reconocen este aporte ¿no? un poco en lo que llamamos la visibilización del afro ¿no? y esto lo podemos entender cuando hasta hace poco en la Argentina se decía que no había que no había negros pero hoy el estado reconoce un poco ese fue el objetivo del censo piloto que se realizó creo que en la década del 2000 2005 después de las conferencias sobre racismo la primera conferencia continental en Santiago de Chile y luego un año más tarde en el 2001 precisamente la conferencia mundial de Durban ¿no? con recomendaciones de la comunidad internacional hacia estos países para que tomen en cuenta ¿no? estas poblaciones que fueron relegadas durante muchos tiempos algo llamativo referente a esto de la invisibilización no solo de la colectividad africana también latinoamericana el artículo 25 de la constitución argentina dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir ni limitar ni grabar con impuesto al gusto la entrada de estos ciudadanos que traigan objetos laborales que mejorar las industrias e introducir las industrias y las artes es decir la constitución de los 25 dice las puertas y las abiertas todas las obras que va a dar poder para que se producen tierra en la industria y fomentar el tema de la ciencia y el arte pero algunos sectores como sectores africanos sectores latinoamericanos no nos incluyen o no nos ponen a la par con los europeos para poder dar ese aporte al país esto lo dice la constitución pero bueno como usted señala es un proceso que se tiene que llevar adelante y en este proceso me parece un tema importante es el tema de las deconstrucciones el tema de la deconstrucción no solo en el tema racial lo hemos visto en el tema de género de diversidades sexuales ¿cuánto afecta nuestra enseñanza eurocentrista que hemos recibido? así es así es así es creo que hizo bien en tocar este tema de la deconstrucción hasta hace poco se creía que la nación era un todo homogéneo que todos en una nación al menos en su sentido político somos todos digamos o sea hasta se negaba cualquier disidencia o cualquier diferencia por supuesto digamos en esta concepción de nación el africano no tiene lugar no tiene lugar porque justamente es diferente una diferencia que se manifiesta a través de su color su forma de de ser de ver y de hecho vuelvo otra vez digamos a abrir esta paréntesis de la caracterización porque justamente cuando se caracteriza se quiere atribuir determinados digamos valores sentido a uno y a otros fíjense por eso que me parece importante abrir esta paréntesis la ley libertad de vientre que se votó en el año 1813 la primera no fue la primera constitución pero fue los primeros decritos relacionados con los hijos de las esclavas claro que dijo la ley la ley reconoce que la esclavitud es un mal la ley reconoce que esto que la esclavitud va en contra de lo que se entiende por una república no es cierto entonces moralmente la ley libertad de vientre era una evidencia porque una república no podía reivindicar justamente ser república teniendo en la esclavitud un grupo importante de la comunidad y fíjense en el año 1810 se habla de 30% de la población de 30% de la población que eran negros no sé si eso es cierto puede ser un poquito más pero estamos hablando de un porcentaje importante aún así es un porcentaje importante pero digo como yo siempre le tengo sospecha a las estadísticas números oficiales exactamente por eso digo aún así es un número importante volviendo a esta ley de libertad de vientre que dice el reglamento porque después de la ley de libertad hubo un reglamento para la educación que se llama el reglamento para la educación y el ejercicios de los niños la ley reconoce que hay que cortar justamente este proceso de esclavitud desde digamos el vientre por eso se llama la libertad de vientre porque claro porque la madre es bien pero paradoxalmente en el reglamento se corta justamente el vínculo con la madre biológica y que los niños deben estar bajo la tutela del amo de su madre hasta los 15 para las mujeres 20 para los varones y mientras tanto tienen que trabajar para estos apos para estos apos claro lo que abre justamente una serie de como te puedo decir digamos una serie de mecanismos de que se puede sospechar ¿no? que en vez de promover la emancipación de estos chicos lo que se hace justamente es transformar para convertir estos chicos en sujetos subalternos ¿a través de qué? a través de la educación en este caso una pedagogía porque ¿no? los chicos que están justamente bajo la tutela de sus amos responden a esos amos ¿no? y con un grado de coerción que hace que aún no estando bajo la tutela de sus amos estos chicos quedarán siempre bajo la tutela del hombre blanco no estamos hablando de esclavitud pero se mantiene la servidumbre exactamente exactamente ¿no? ¿no? y entonces así se fue construyendo el estado no solamente en este país sino en todos los países de América un grupo totalmente desplazado que siguió siendo o siguió estando al servicio de los otros y cuando se teoriza la nación porque civilización y barbarie es justamente lo que teoriza la nación todo lo que recuerda lo bárbaro todo lo que recuerda lo ajeno todo lo que recuerda lo lejano no forma parte de la nación y de lo que busca la nación y eso hace que los africanos se encuentran en un dilema frente a esta situación que hacer para poder ser parte justamente de esta entidad que se llama la nación y ni olvidar que en ese momento también se abre la frontera para que ingresen contingentes de europeos entonces frente a esta situación te imaginas cómo vivieron esta situación esa gente porque no solamente eran diferentes pero le decían que lo que se quede diferente no va a estar acá presente en esta nación porque hay que estar civilizado pero además llaman a gente digamos iguales justamente al grupo dominante para poder digamos como se dice ahogarlo lo digo metafóricamente ahogarlo fue un ahogo una limitación de acción exactamente no puedes participar exactamente ahogarlo fue sabiamente calculado en estos procesos en estos procesos de solución de estas problemáticas de estos problemas de racismo por ejemplo vemos casos por ejemplo el INADI que realiza campañas contra el racismo pero muchas veces reproduce estos mismos conceptos por ejemplo presentar algunas figuras donde hay unos blancos criticando a a Lincoln con rasgos latinoamericanos un poco más un poco más morenos que el blanco que lo critican por no tener por no pagar una obra social por ejemplo es decir estos mismos estos mismos institutos que buscan combatir el racismo muchas veces reproducen también estos estos grados de racismo que importante es trabajar que las personas que trabajen en esta búsqueda de soluciones sean partes militantes de la colectividad afroamericana para poder aportar con el conocimiento de la experiencia esto pensando con la mirada muchas veces eurocentrista a priori me parece que esto podría ser una buena medida para empezar a enfrentar este problema pero por otra parte hay otro que creen de hecho no hace mucho se habla de meritocracia ¿no? claro la capacidad para poder ganar el lugar exactamente porque para para muchos o sea o sea gente que no porque para no sé si para muchos es lo correcto pero para algunos creen que son los elegidos aunque las reglas de juego son iguales para todos ese es otro error también que tiene la meritocracia claro pero además cuando se plantea situaciones de estas características muchos creen que es para quitar a otros y darle a a unos y darle a otros de hecho no lejos de nosotros en Brasil mismo se ha criticado la ley de cupo en las universidades pero o sea ¿qué cabeza se puede tener para criticar la ley de cupo si esa gente los antepasados de esa gente estuvieron trabajando durante mucho tiempo para este país ¿qué cabeza hay que tener? que es injusto porque no estuvieron en condiciones iguales como otros para poder ascender en la escala social nada más entonces por eso digo a ver hace 20 años que estoy en este país pasé por distintas instituciones académicas desde la UBA porque soy un egresado también de la UBA de distintas universidades ¿sabes? lo que le puedo decir es que todavía no se ha planteado el verdadero debate sobre racismo la gente lo carecían por arriba pero no quieren ir hasta el pueblo porque quieren ir hasta digamos la raíz y plantear la transformación de la nación una ruptura peligrosa yo no sé si los argentinos están listos para esa pelea eso no lo sé yo sé que estoy listo porque a mí me conviene a mí me conviene pero yo no lo sé y te estoy hablando y te estoy hablando de la academia o sea uno se va dando porque el discurso digamos es muy ¿cómo te puedo decir? el discurso es muy tiene mucha astucia hay tecnicismo voy a poder decir una cosa de una manera y decir lo mismo digamos de otra manera en otro digamos en otra sentencia pero estás diciendo lo mismo la teoría tiene muchas miradas exactamente entonces yo creo que todavía hay un camino para recorrer hay un camino perfecto señor Babacar muy interesante la entrevista hemos quedado cortos hay muchos temas que me hubiese encantado conversar con usted que los tengo anotados pero espero que tengamos una próxima oportunidad para conversar los temas que nos van a quedar pendientes sí espero espero porque el momento que empecé justamente a entrar de lleno en esta temática por el tiempo es verdad no podemos seguir pero espero que podamos volver a reencontrarnos muchas gracias muchas gracias a usted señor Babacar tenemos que plantear estos temas la mejor manera de poder solucionar estas problemáticas que todavía tenemos como sociedad muy bien nosotros nos despedimos de la otra mirada los esperamos el próximo domingo por tuve argentín tv el próximo domingo